Amate China, 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 China ¿Qué dice? No sé, está hablando de lo que puede Eva Blanco Lu en Martes Chino ¡Bravo! ¡Feliz Día de la Madre, Eva Blanco Lu! Gracias, gracias ¿Cómo fue el Día de la Madre? ¿Cómo pasaste el Día de la Madre? Me levanté a las 6 de la mañana Por llorar a la nena Las madres son así, ¿por qué empiezas a llorar? ¿Estás pesada? ¿Qué pesada? No, pesada, pesada, no, pero pesada de pesada ¿De calactel? No, no, de buena ¿Y por qué se levanta a las 6? ¿A qué hora la acostás? No, a veces se tiene su capricho ¿Pero a qué hora la acostás? A las 9 Y bueno, a las 6 se tiene que levantar ¿Cuántas horas quería que duerme? A acostar a las 11 No, 11 no Pará, duerme de 9 a 6 Es bárbara Igual a las 3 le doy teta Bueno, de 9 a 3 es un montón Con ojos cerrados ¿Vas hasta el cuarto? ¿Ya duermes sola en su cuarto? ¿O todavía estamos así? Conmigo, en la misma cama En la misma cama Sí, pero tenemos protección A las 11, 12 años Cambiala 11, 12 años Y bueno, cuando se indisponga La cambiás de cama La pones en una habitación para ella Para que tenga su intimidad Creo que hasta 2 años está bien Sí, está perfecto Está perfecto Yo igual siempre me quedé Como yo le daba la teta totalmente dormida Y un día me apareció En los pies de la cama El nene Te dormís Tenés que darle 15 y 15 Y te dormís Es riesgoso Es riesgoso Es riesgoso ¿Y qué protección tienen? ¿Qué ponen? No, eso lo ponen ahí Como la muralla china ¿Viste? La auténtica muralla china ¿Y se mueve mucho? No Ay, qué suerte No, no, no ¿Por qué ahora se volvió la costumbre De atar a los pibes Como si fuera que los fajan Y los dejan a dos? Y me da una tristeza Solo primero dos meses Pero me da una tristeza Cuando los desenvuelven Y como ¿Qué hicieron? Un verón Pobre pibe, boludo Si quiere hacer así Con los bracitos Si estaba dentro de la panza Y no estaba hecho un fideo ¿Por qué lo tenés que envolver Como si fuera un niño envuelto? Que sienta que está todavía adentro No, porque adentro está libre Un poquito Con poquito movimiento Claro Está la zapán de la mamá Pero está libre Sí Nah, dale Es horrible Bueno, contame una cosa Sí ¿Cómo es ser madre? ¿Qué sentís vos De ser madre china en Argentina? De tu generación ¿Y cómo cambias Si fueras una madre en China? Primero me siento más relajada Ser como madre en Argentina Por ejemplo Si estoy viviendo en China Quizás todo el tiempo Tengo que pensar En los exámenes Que van a venir ¿Exámenes? Cuando va a Jaté Las notas ¿Por qué pensarías en eso? Si tiene No cumplió un año Lucy Si yo fui a Jaté A notar Y me dicen Pero tu bebé Le siente así Claro Ya la quería notar ¿Y dónde la querías anotar ya? Pobrecita Vicente Lo ves Al lado de mi casa Claro, perfecto Hay varios No, pero capaz que con un año De anticipación está bien Porque a veces no hay No hay vacante Claro, claro Pero mi tesis vuelve Al mínimo Al año que viene Por favor ¿Pero qué exámenes le toman? No, exámenes en su vida En primaria En secundaria En toda su vida Para entrar A alguna buena universidad ¿Y por qué estarías preocupada por eso? Ah, a la universidad Pero porque la universidad La tienen que pagar ustedes No, hay universidad pública también Pero Comunistas Cualquiera Comunistas Se ve que son la china comunista todavía Porque si hay algo público Es porque viven del estado Comunistas Te da vivienda Te da campus Ah, te da campus Sí, sí Entonces, pero Entonces Pero hay que ver lo que le va a gustar a ella ¿Vos qué sabes? ¿Qué inclinación va a tener ella? ¿Por qué tipo de estudio le gustará? Sí, ahora ya está Porque ella no puede tener pasaporte chino Ahora recién llegó hoy justo Su pasaporte argentino Entonces va a hacer todo sistema de educación argentina ¿Pero por qué no puede tener su pasaporte chino? Ah, porque no permite Una sola puede China no te deja tener más de una Contrenacionalidad O sea que la nena Pero te hubiese convenido más chino Te hubiese convenido mucho más Yo fui a entender Yo te decía Soy madre soltera ¿Cómo que ella no puede ser china? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te explicaron? No, porque vos ya tenés permanente Te documento permanente Sí, ya sé Pero yo soy china Y quiero que mi hija sea china Y yo quiero que ella reciba educación en China Y dice No, no, no Le voy a sacar al gobierno Entonces la educación de la nena ¿Pero por qué acá te relajas más? ¿Porque no te está mirando tu familia? ¿O por qué? Porque en China Todas las madres Están haciendo planes Planificaciones ¿Pero qué planifican? Porque qué tipo de música tiene que aprender Pero eso lo tiene que saber la nena La nena va a ir diciéndote Che mamá Quiero hacer fútbol No Quiero hacer danza No Quiero hacer violín No, como más obligación y más trabajo ¿Qué obligación querría? Para las madres chinas Hay mucha obligación y mucho trabajo ¿Pero quién la impone? ¿La sociedad? ¿El marido? ¿La misma historia? Porque su futuro Tiene que ver con su futuro Entonces tiene una planificación La gente está juntando plata Para que se vaya afuera A estudiar universidad ¿A dónde quieren que estudien? En Europa O Estados Unidos ¿En Europa en dónde les gustaría? En Inglaterra Va mucho Sí O si no Estados Unidos O Australia Esos tres destinos ¿Los chicos mientras tanto Sufren eso O les parece lo más normal? Vos lo habrás sufrido Yo creo que cuando Todo el mundo es así Es así Claro Normal Como lo toma como natural también ¿Viste? O normal Igual no es tan feo No, no Son modos Qué sé yo Son maneras Qué sé yo Para el que no está acostumbrado Son timbrantes formas de crianza ¿Y cómo fuiste vos criada? ¿Cómo cambió, por ejemplo Tu mamá Cuando fue criada por tu abuela? Fue hace No se movieran a ningún lado Entonces toda su vida No salía de su casa Claro Entonces encima Murió su marido Porque fue a la guerra Entonces se viudó Entonces encima En esa época No podía Como volver a casarse Culturalmente Ni les enseñaban a leer ¿O no? No, claro Ni leía Pero porque tenía una vida tan amarga Memorizaba la Biblia de ustedes No Para ser católicos Y juntaba Y juntaba a todas las mujeres del pueblo ¿Tu bisabuela? Sí A su casa A leer de memoria No Es una forma de ¿Y cómo memorizaba si no sabía leer? ¿Se la había leído alguien? Claro Un señor le leía Y ella lo memorizaba Así que vos venís de ahí La inteligencia te viene Ya de las bisabuelas De las mujeres de tu familia No, yo tengo esa costumbre De juntar a todas mujeres en mi casa Y es un poco revolucionario también Como difundir un texto que le leyeron Claro Son historias al final de cuentas Porque no tenemos psicólogos ¿No hay psicólogos en China? Claro ¿Y con quién hablan? Yo como que psicólogo Es un producto muy lujo todavía en China Por ejemplo, yo volví a Beijing Y probé una vez Me cobraba casi 200 dólares Opa Por vez Muy comercial ¿Y qué? ¿Y cuando vas de qué? ¿Podés hablar de tu historia? ¿De lo que te pasa? ¿O el tipo te conduce? ¿Es más conductual? ¿Y cómo es la terapia? A mí no me gusta mucho Fui dos veces Pero pensando como compartimos mismo idioma y cultura Pero primero un poco comercial Te quiere vender el combo ¿Qué combo? ¿Cómo es el combo? Como si tenés 13 veces por la semana cuando salías No, mentira Si tenés cuatro veces cuando salías No Y el segundo te viene a juzgar tu vida Ah, no Eso no es un analista Eso me parece un poco fuerte Pero eso también ¿A juzgar tu vida? Claro Pero Simona, yo no vengo a juzgar mi vida Vengo a que me ayudes a entender Y a sacarme la angustia de ciertas situaciones Que no puedo sola Igual acá los psicólogos son los mejores Me parece porque tienen más experiencia Hay de todo Hay psicólogos de mierda Claro, obvio Vos ves gente que está muy mal Y vos decís Pero para ¿Va al psicólogo? Sí, van al psicólogo Y vos los ves hechos Vos decís Esperá, pero te están robando la plata Y hay psicólogos que son malos O sea, hay psicólogos que son malos Punto Y también hay gente No, pero no lo hacen a propósito No están preparados No estudiaron demasiado No hicieron más este También hay gente que va al analista Depende de la cabeza que tenga cada uno también, ¿no? Obvio Pero hay gente que va Y no está dispuesta a analizarse Entonces ahí también se hace difícil Pero un buen psicólogo Ahí te dice Volve más adelante Sí, o no vengas Cuando tengas ganas de venir No pierdas el tiempo No me hagas perder la plata Pero es cierto que con el idioma O sea, analizarse en otro idioma No es tan fácil Es difícil Encima, como extranjero Tiene ese problema Primero, tiene que entender Y hablar bien español Segundo, que otra parte Entiende tu cultura Por ejemplo, mi amiga Claro, entiendes Si entiendes la cultura Entendés que eso Que te está pasando Capaz que es normal Y otras cosas no son tan normales Porque es otra cultura Y en la palabra No es tan fácil entender el fallido Si está en otro idioma Para mí es un fallido constante Es todo fallido Ah, puro fallido Por ejemplo, mi amiga china va Y empieza a quejarle de su suegra No Y la psicóloga dice No, cortá la comunicación ¿Cómo va a cortar la comunicación? No sé, porque la suegra es china Claro, claro La suegra es china también Claro, claro Está casada con chino Claro Entonces, como para nosotros Es muy común, ¿viste? ¿Y vos nunca te analizaste Con nadie acá en Argentina? Yo sí Yo tuve cuatro años Con psicólogo ¿Y? Psicóloga ¿Y ahora ya te diste de alta O te dieron de alta? Sí, estoy alta Porque después de cuatro años Solo me curó la mitad Más o menos Me curó Bueno, no te curan Te dan herramientas Vos tenés que curarte No son curadores ¿Qué había sido Que te había gustado? Constelación Ah, constelación No pierdas tiempo Yo no lo puedo creer No, ahora ya tengo bruja Ah, no, no Si tenés bruja ya está Si tenés una buena bruja Es prácticamente mejor que un psicólogo Sí Yo igual no lo veo Yo hace como veinticuatro años Veintidós años No lo largo por nada Ni en pedo dejo de hacer psicoanálisis Me encanta el psicoanálisis Amo el psicoanálisis ¿Tenés bruja o qué tenés? No, ya no Tuve, voy cambiando con los años Pero no hay nada que me interese Para el idioma mejor bruja Me parece ¿Cómo? Para el idioma mejor bruja Para el idioma es bruja No hay un límite ahí Igual, ¿y constelación familiar Te sirvió de algo? Me sirvió Hay mucha gente que está yendo Y le dicen No, es por el aborto Que se hizo mi mamá Que yo Rari Rari Yo, viste Me parece que si te sirve Es como la iglesia Claro Si te sirve Y le sirve a la gente Buenísimo Qué bueno que exista Yo fui una vez Pero a mí me parece Si te digo que en psicología Hay chantas En constelación familiar Sí, sí, sí Bueno, pasen y vean Pero toda la cosa Que es difícil de entender Hay negocio Cuando hay negocio Hay chantas Por ejemplo Los de Feng Shui Hay más chantas Que expertos Y todo lo de vinil El futuro de otro También También El periodismo no sabés Ah, no, nada No, no tenía que ver Con el periodismo Perdón, me parece Escúchame para que Nos fuimos Qué lindo Porque nos fuimos De las madres A los psicólogos Porque uno Porque uno En el psicólogo ¿De quién habla? De la madre O sea, de quien más Hablaste de la madre Después aparecen otros temas Pero lo que más Hablaste de las madres Tu mamá En esta diferencia Por ejemplo El día de la madre ¿Cómo se festeja en China? ¿Hay un gran festejo Hacia la mujer? ¿O no hay tanto festejo Hacia la mujer? En China Segundo domingo de mayo Como en Estados Unidos En muchos lados También Chile también Sí Mamá Mamá China Pide cosas Material Una vez Le regalé Esas flores Pero solo dura Una semana Ahora chicos A los chinos Les gusta mucho La pija Perdón La plata Me parece Cultural No, pero les gusta mucho Porque vos estabas contando La semana pasada Que la China Quiere que le regalen Cosas Cuando está Un hombre Que quiere Enamorar a una China Le tiene que Regalar cosas La China le tiene que cocinar Y él le tiene que Regalar cosas Materiales No sabes Cómo me criticaron Los chinos Que se la chupen Que se la auto chupen Si pueden Andar a levantar El supermercado chino Que tiene plata ¿Y no le gustó? No, dice Ahora Vá a robar A nosotros Vá 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 No sabes En qué país Vivimos Ahora Vá Van a robarle Claro No las van a sequestrar Chicos Por favor Ahora Tu mamá Cómo festejó Cómo festeja No ahora No este día Primero Te llamaron Para festejar a vos O para ellos O para ellos está mal Que vos tengas Una hija sola No, es demasiado Demasiado Difícil En cada cosa Por ejemplo Vos podés creer Nosotros no nos abrazamos Toda su vida ¿Y cómo es? ¿Cómo no se abrazan? Como que a partir De cinco años No tenemos Contacto físico ¿Cómo? Después estamos pensando Si se la pueden chupar Lo que estábamos hablando El otro día Y es imposible Te queda muy lejos Te queda muy lejos El otro Claro Pero cómo Es muy difícil Toda la diferencia Sabes cuánto la aplacé Cuando murió mi papá Entonces Pero que vos llegas De viaje Si la abrazas No ¿Y cómo saludas? Para ¿Y qué le das la mano? No Con la mirada Un beso Mirada No sé Tocar su espalda ¿Viste? Tocar la espalda Así Y Ahora Llegate Escúchame Pará ¿Y a tu papá tampoco? No Como que Menos que cinco años Sí Como cuando vas a A la escuela Y cuando estás de novia Con un hombre Sí te tocan Y se abrazan Sí Sí O sea que el amor Con los amigos Pero esta generación Sí Pero otras no Mi generación Sí Ahora ¿Cómo te bancás Que te cojan Si ni siquiera te abrazaste? No te das besos Y te meten la pija Es horrible Es fuertísimo Con la lopa Puesta Claro Ahora entiendo Porque no se la chupan Pero entonces El primer beso Que te das con alguien Nunca te diste Ni siquiera un beso En la mejilla Como que muy No No me acuerdo Cuando me dio besos Mi papá Ni mi mamá Nunca me acuerdo Eso Ay la voy a besar Ay si besala Abrazala Abrazala muchísimo Ahora ponésela Ah no Nada que ver Perdón Nada que ver Claro Me cuesta mucho Acá Mi maestra Al principio Me dice Te quiero Eva Sos la mejor Menene ¿Por qué me dice Te quiero Esa cosa? No Claro Es todo ¿Por qué me quieres? Mentira No la quieres Es increíble Escuchame para Para que me volví loca Con lo que me acabas de contar Y vos A tu hija A tu hija No la vas a educar así No A mi hija No tengo así Igual dejala Dejala respirar Dejala respirar Y son cariñosos Cuando son chiquititos Nosotros Sí Me dice mi mamá Que yo Me llevaba En su espalda A donde va Viste Al campo A crear Cajina A todos los lugares Va A estar conmigo Y pero Abajo Atrás No te puede ni Dar un abrazo Claro Pero Pero hasta los 5 años Claro 5 Es que ya es pesada Para llevar encima Cuando va a la escuela Ya No me acuerdo Que tenemos peso Esa cosa Como acá Y cuando alguien Por ejemplo Ahí ya me tengo que ir Pero ¿Qué pasa cuando alguien Te besa? Viste que cuando vas al colegio Hay chicos que se dan besos Eso está prohibidísimo Está prohibido ¿Y qué pasa si sucede? O sea Vos lo denuncias al pibe O de pronto Si te gusta No pasa nada Generalmente No se hace No se hace Lo que es tantos años De comunismo ¿Eso es por el comunismo? ¿Por qué es? Por la historia Por confucianismo Por confucio Claro Es más Es antiquísimo No tiene que ver Con lo común 5 mil años No tiene que ver Con lo que no se podía Dentro de la china comunista De Mao Tiene que ver Con ancestros Y ancestros Y ancestros Pero lo que vos decís Que ahora en tu generación Si sucede Vos te ves con tus amigos Con tus hermanos Te saludas con besos Acá sí Allá no Pero allá no Allá cuando vuelvo a China Porque hace tiempo No nos vemos así ¿Cuándo volvés a China? Yo en diciembre ¿Qué día de diciembre Te vas a China? No sé Todavía estoy haciendo La visa para ella La nena me la dejás a mí La nena no puede salir La nena no se va No se va ¿Le hablás en chino ¿Le hablás en los dos idiomas? En todos idiomas Un quilombo Y hablar dialecto Con su abuela ¿Viste? Por videollamada Pero son diferentes formas El pato laqueado Es una de las comidas más ricas Como que en otra generación La forma de amor Está en la comida La comida Bueno Chicos Hoy Todavía Hoy Y ahora O por lo menos Yo estaba pensando en mi papá Cuando nos enojábamos O cuando yo le decía Cosas recontra fuertes Mi papá me daba de comer Por ejemplo Toma un alfajor Ya no me quedes un alfajor Te estoy diciendo una cosa De 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 Amor Claro No me des un alfajor Pero bueno Es la forma De 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 mostrar amor La comida Por Escasex También Entonces en China Vos querés saber Como saludar En realidad Es Cocos a gente Y vos dices ¿Comiste? Ay Hermoso Mi amor Esa es La forma De saludar No Queremos un oyente Para vos Eba Queremos escuchar Lo que te dice A ver Qué te están preguntando O qué te están diciendo Hola cliente Fantástico Estoy escuchando a Eva que dice que no le abraza a la mamá. Sí. Anoche yo soñaba que mi mamá me abrazaba y me levanté re contenta. Yo creo que hay algo que extrañás mucho de cuando tu mamá ya no estaba son los abrazos. Porque no hay nada en esta vida como los abrazos de mamá. Los abrazos de mamá. Claro, eso es nuestra cultura. Pero si vos volvés a tu casa hoy ¿Qué pasa si la abrazas? Yo me acuerdo del abrazo más significativo porque el día que mi papá estaba en hospital como el día de morir entonces la abrazó la abracé yo porque en ese momento se convirtió en mi hija. Totalmente. En algún sentido. Totalmente. Tan vulnerable, tan débil. Y de menos de 5 años. No. Eso ya tengo 25 años. No, ya sé, ya sé. Si fueras una larga. Sí, lógicamente. Ahora, a mí me llama la atención que vuelvas a China. Primero, ¿cómo te bancaste vos cuando estabas acá que todo el mundo te abrazaba y te daba besos? Pues si venías de una cultura que no te... Acá o cuando estuviste viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos no besan tanto. No. En Estados Unidos no se besan nada. Por eso algunos señores argentinos me dicen que vení, Chinita, te voy a enseñar cómo dar besos. Porque acá saludar es muy importante. No es por eso. Es porque les gusta explicar. Vení, Chinita, que te voy a enseñar cómo dar besos. Ay, Dios. Qué brutos que son algunos. Qué brutos, por favor. Machabón. Vení, Chinita, que te voy a enseñar. Y le decís, chupame la verga, hermano. Es un señor machista. Pero no pasa nada. Pero eso me entendí. Porque yo cuando te beso a los hombres, así como solo tocar la cara. Tocar caras. Claro, claro. Y los chinos cuando se dan amor, cuando se besan, meten lengua, todo, ¿no? Sí, también. Ah, ¿y cómo aprendes a dar besos de lengua cuando no siquiera te tocas con alguien en toda tu adolescencia? Si no se dan besos entre ustedes. No, pero miramos series, películas. Ah, por las series y por las películas. Lo mal que deben besar. Pero yo por las series cuando era muy chica pensaba que no había lengua porque vos no ves lengua. No la ves la lengua. ¿Y vos qué series estás mirando? Como si me de la lengua hubo un poco asqueroso. Generalmente por... Pero pará, ¿es un beso seco sin lengua? ¿Se dan besos secos sin lengua? Pero... Labios. Por eso te estoy preguntando. Es el labio con labio. Labio contra labio contra labio. No me pongas ningún tema. Y la península mía. Y pocas veces con lengua. Lengua no, entonces. No la usan para nada la lengua porque no te chupan la concha. ¿El pito, ¿se chupa pito a los varones? Pocas veces, pero hay mujeres sí. ¿Tenés que ser puta para chupar pito? O si al hombre pide mucho, no sé. Ah, si pide mucho, pame. No te voy. ¡Dejame el pelo! ¡Dejame! ¡No voy a chupártela! ¡Dejame la cabeza tranquila! Chicos, todo lo que aprendemos con Eva Blanco Lu, la verdad que nos llevaría todo el día. Yo me quedo con esta situación de que no se besan los padres con los hijos después de los cinco años. Todos, vamos. Abrecenos. Terminemos las tres abrazadas. Ahí está, venga. ¡La chupa! ¡Chau! Hasta el martes que viene. ¡Chau! 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 La negra pop. Quedate. Quedate. Hasta las trece. En la pop. En la pop. 101.5. Llega. The Pink Floyd Exhibition The Immortal Remains en la rural. Sumerejite en el...